Todo lo hago yo, si estás conmigo La mañana y el sol, el campo, el trigo El cantar de las aves, ya no lluevemos Las flores del país, el aire, el cielo Porque al tenerte a ti, todo lo tengo Cada día nace en mí, un mundo nuevo Hasta el llanto y la risa de la gente Si estás conmigo, amor, son diferentes Amo esos labios con que me bendices Tu cuerpo que me da calor y abrigo Amo tu risa frágil, amo tu olvida del viento Y aún las penas pequeñas que me dan si no te pego Tan solos minutos que para mí, para mí son eternos Todo lo hago yo, si estás conmigo La mañana y el sol, el campo, el trigo El cantar de las aves, ya no lluevemos Las flores del jardín, el aire, el cielo Porque al tenerte a ti, todo lo tengo Cada día nace en mí, un mundo nuevo Hasta el llanto y la risa de la gente Si estás conmigo, amor, son diferentes Amo esos labios con que me bendices Tu cuerpo que me da calor y abrigo Amo tu risa frágil, amo tu olvida del viento Y aún las penas pequeñas que me dan si no te pego Tan solos minutos que para mí, para mí son eternos Tan solos minutos que para mí son eternos